Señor, queremos que manifiestes tu gloria en esta noche Queremos que manifiestes tu gloria Señor, díjaselo En esta noche, Dios va a hacer algo en tu vida, lo puedo sentir en mi espíritu Queremos su gloria en esta noche Queremos que su gloria se manifieste, diga sí Señor, díalo conmigo con grito de júbilo Sí Señor, manifiestate Estamos aquí, delante de ti, humillando nuestras vidas, oh Señor Estamos aquí, delante de ti, humillando nuestras vidas, oh Señor Estamos aquí, delante de ti, humillando nuestras vidas, oh Señor Estamos aquí, delante de ti, humillando nuestras vidas, oh Señor Levantamos nuestras manos, levantamos nuestra voz, levantamos hoy tu nombre, oh Jesús Levantamos nuestras manos, levantamos nuestra voz, levantamos hoy tu nombre, oh Jesús Levantamos las manos, levantamos nuestra voz, levantamos hoy tu nombre, oh Señor Queremos hoy, manifiestes tu gloria, trayendo sanidad en este lugar Queremos hoy, manifiestes tu gloria, trayendo sanidad en este lugar Sí Señor, manifiestes tu gloria, manifiestes tu gloria, manifiestes tu poder en esta noche Vamos iglesia, fíjelo en esta noche Estamos aquí, delante de ti, humillando nuestras vidas, oh Señor Estamos aquí, delante de ti, humillando nuestras vidas, oh Señor Estamos aquí, delante de ti, humillando nuestras vidas, oh Señor Estamos aquí, delante de ti, humillando nuestras vidas, oh Señor Levantamos nuestras manos, levantamos nuestra voz, levantamos hoy tu nombre, oh Jesús Levantamos nuestras manos, levantamos nuestra voz, levantamos hoy tu nombre, oh Jesús Levantamos nuestras manos, levantamos nuestra voz, levantamos hoy tu nombre, oh Señor Queremos hoy, queremos hoy, manifiestes tu gloria, trayendo sanidad en este lugar Queremos hoy, manifiestes tu gloria, trayendo sanidad en este lugar Queremos hoy, manifiestes tu gloria, trayendo sanidad en este lugar Oh Señor Trae sanidad, trayendo sanidad en este lugar, trayendo sanidad en este lugar, trayendo sanidad en este lugar Trae liberación, trayendo sanidad en este lugar Trae sanidad, trae unidad, trae consolación Oh Señor, queremos hoy manifiestes tu gloria Trayendo sanidad en este lugar Queremos hoy manifiestes tu gloria Trayendo sanidad en este lugar Queremos hoy manifiestes tu gloria Trayendo sanidad en este lugar Una vez más Queremos hoy manifiestes tu gloria Trayendo sanidad en este lugar Si Señor, Norte, Sur, Este y Oeste Sopla Espíritu Santo Sopla en esta noche Trayendo sanidad Trayendo liberación Oh A su nombre Trayendo sanidad